Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Ahora sí que sí, chavales, empezamos esta pedazo de competición, la International Champions League o Liga Internacional de Campeones, no sé, como queráis llamarle. Si alguien se pregunta de qué va todo esto, deciros que en la descripción de este mismo vídeo os dejaré un enlace hacia el vídeo que hice hace cuestión de nada, de un par de días o así, no sé cuándo subir este vídeo. Y bueno, pues ahí veréis de qué va todo esto, ¿vale? Así que bueno, recordad que yo soy el Chelsea y entonces echamos un vistazo a la fase de grupos, ¿vale? Estáis viendo el grupo 1, River, Basa, Colo Colo, Palmeiras, grupo 2, Peñarol, Guadalajara, Tijuana, Real Madrid, grupo 3, Estudiantes, Boca, Kashima y Roma, el 4, Monterrey, Tottenham, Napoli, Bayern, el 5, el Nice, el Kawasaki, Defensor Sporting, Atlético de Madrid, el grupo 6, Mónaco, el Leipzig, la Juve y el Santos, el 7, la Unión Española, Manchester City, Corinthians, el Nacional y ahí estamos nosotros, en el grupo 8, que ojo con el grupo este, el Universidad de Chile, el PSG y el Borussia y el Chelsea, que somos nosotros. Así que bueno, chavales, ya tengo todo preparado, antes de nada pues os enseño cómo voy a jugar, ya os lo comenté en el vídeo anterior, pero ahí estáis viendo, Leyenda 9 Minutos, así que sin más, ya tengo todo preparado, ahí estáis viendo el equipo titular, que están todos prácticamente bien, tenemos ahí a Hazard que está on fire, así que sin más, chavales, no, no, casi la lío, tío, casi la lío. Así que bueno, vale, vamos a ver el uniforme, dejamos, vale, perfecto, tal y como está. Así que bueno, chavales, ahora sí que sí empezamos esta competición maravillosa, ya habéis visto los que os preguntabais de qué va todo esto, pues ahí estáis viendo. En un total son 11 ligas, ¿vale?, repartidas de diferentes equipos. Equipos que son los tres primeros que quedaron la temporada pasada, ¿vale? En algunas ligas, un momento, tengo la tela a tope, en algunas ligas, pues cuando se termina lo que es la competición o lo que es la liga, se juega una fase de playoff, ¿vale? Pero yo he puesto la clasificación a nivel general, o sea, cuando se acabó esta liga. Bueno, chavales, recordad, voy a jugar dos partidos por vídeo, así que 3, 2, 1, y empieza esta pedazo de liga de campeones internacional, sí señor, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Venga, vamos, surfer. Madre mía, tendré que beber agua, ¿eh?, porque, joder, me pega una panza de hablar en un momento. ¡Fua! Vamos a ver, vamos. ¿Qué ha pasado? Cuidado. Vale, bien, 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 venga, va con tranquilidad, surfer. Está Fabregas. Toma. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Hostia, se pase un poco raro, tío, ahí vamos, Hazard. ¡Hala, pase! Pero ese pase ahí, un poco... Era muy complicado ese pase. Lógicamente, muy malo. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ay, esa mía, esa mía, esa mía! Mira. ¡Chutamos! ¡Oh! ¡La suerte, tío! ¡La suerte! ¡La suerte! Gol en propia, autogol. Hostia, tío, qué suerte, porque ese... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, bien, chavales. Fijaos ahí, ¿eh?, porque ese balón iba afuera. Ese balón iba afuera. Hostia, yo trae toda la cabeza, tío. Vaya cañardo ahí. Vale, bien tiempo, es 1-0. Hostia. Cinco minutos. Continuamos ganando ahí con ese gol de Chiripa. Un gol bastante feo, las cosas como son. ¡Ay, ese hombre solo! ¡Aspilicueta, por favor! ¡Uy, qué suerte, tío! Pensaba que era gol. ¡Madre mía, chaval! ¡Vámonos! ¡Y ahí a la banda! ¡Ay, la cortó! Ese pase era obvio, surfer. ¡Ay! ¡Ay, con el palo! Bueno, chavales, final del... Está sucia aquí la pantalla. Final de primer tiempo, 1-0. 1-0. Vamos, dos mirando el encuentro. Estáis viendo la posición de balón, pero no chuto. Es ese el problema que tengo. Quiero asegurar bastante. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver este segundo tiempo e intentar meter un golito, por si acaso, porque no me fío para nada. Vale, bien. Mira. ¡Vamos! ¡Chutamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí el rebote, tío! ¡Vale! El efecto Konami me está favoreciendo, tío. ¡Vamos! Ahí está Hazard. Vale, bien, bien, bien. ¡Qué buena, tío! Fijaos, ¿eh? Fijaos. Que luego un pase bastante malo, ¿eh? Pero bueno. ¡Párate! Trecios ahí. Vale, con tranquilidad. ¡Vámonos! Vale. Toma. ¡Ay! Vale, bien. Vamos, William. ¡Vámonos! ¡Oh! Estoy solo. ¡Puede ser buena! ¡Chutamos! ¡Ay! ¡Qué buena esa portera ahí! ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Ahora! ¿Qué haces? ¡Chutamos! ¡Ay! ¡La despejó de nuevo el portero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presión, presión, presión! Bueno, voy a hacer los cambios ahora. Voy a meter a Morata. Bien, recuperamos de nuevo. ¡Fabregas! ¡Ay! ¡No llega, no llega! ¡Sí que llega, sí que llega! ¡Lo giramos! ¡La pasamos! ¡Vamos, Marcos Alonso! ¡Vámonos! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Oh! ¡Está fuera de juego! ¡Está fuera de juego! ¡No está fuera de juego! ¡No estamos! ¡Vale, vale! ¡No está fuera de juego! ¡Está en línea! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Tres minutos! ¡Ay! ¡Perdemos la pelota! ¡Por mirar el tiempo! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Menos mal! La ha hecho hacia atrás, ¿eh? Porque eso... Se desmarcaba el jugador, ¿eh? Bueno, último minuto Vamos a ver qué hay en el árbitro Un minuto Última jugada ¡Vámonos! ¡Ay! Ya está Se acaba el partido Bueno, final de partido, chavales 2 a 0 Con ese autogol Eh... Suerte Ahí he tenido suerte Y el gol de Hazard en el 49 Vale, bien, bien, bien Ha sido un partido complicadillo La verdad Vale, bien Primer partido Hecho Recordad que es ira y vuelta, ¿vale? Así que vamos a ver Contra quién nos toca El siguiente partido Echamos un vistazo a ver los demás A ver cómo han quedado Que me hace ilusión, tío Vamos a ver Ahí tenemos Kawasaki Ha perdido Contra el Nice 2-4 Defensión de Sporting Ha perdido 0-1 Por la mínima Contra el Tico Madrid 0-1 También ha perdido El Leipzig Contra el Monaco La Juve ha ganado 1-0 al Santos El City ha ganado 1-0 a Unión Española El Corinthians Ha perdido 0-1 Contra Nacional Nosotros 2-0 A Universidad de Chile El País San Jiménez Ha empatado a 1 Contra Bursa Dormund Joder, un empate Vale, bien, bien, bien Ahí tenemos 3-0 El Barça al River Coloco Coloco ha perdido 2-4 Contra Palmeiras Guadalajara 3-0 Contra Peñalor El Madrid Ha ganado por la mínima El Tijuana Por la mínima Ojo, eh Boca Ha empatado a 1 Contra Estudiantes de la Plata Casima ha perdido 0-2 Contra Roma Empate a 1 Entre el Tottenham Monterrey Y por último El Napoli Ha perdido 0-1 Contra el Bayern Vale, vale Bien, bien, bien La cosa está bien Bueno, luego echaremos un vistazo A los grupos Chavales Así que vamos al siguiente partido Vale Que nos tocará jugar Pues contra El Dormund Vale Echamos un vistazo A la estrategia Y Pues Tenemos a Hazard Lo vamos a quitar Vamos a poner a Morata Que está on fire Están todos aquí abajo, tío ¿Qué pasa? Vale Pues todo Lo demás Lo voy a dejar tal y como está, eh Bueno, chavales He hecho otro cambio He metido a David Luiz Así que ahora sí Lo dejo todo tal y como está Con Morata Dejo a Hazard aquí Por si acaso al segundo tiempo Así que ojo, eh Ojo con este partido Tenemos ahí Fue un equipazo Contra el Borussia Y jugamos ahí como visitante Venga, va Vamos a ver si podemos ganar, chavales A por ellos ¡Vamos! Venga, surfer, eh Concentración máxima Voy a intentar chutar En este partido O sea, chutar más veces, eh Cuidado, Aguamellán A la vienda de David Luiz ¡Ay, qué mal! ¿Pero entra? ¡Entramos, tío! ¡Ay, se la paso de nuevo! ¡No, pero surfe! ¡Me cago en...! ¡Y Courtois ahí no hace nada! ¡Me cago en la hostia! Con todo lo que ha hecho En el partido anterior Cuidado, tío Surfer, cuidado, macho No te flipes tanto, hombre Vale, bien, buena ¡Ah, gírate, gírate! Vale, con tranquilidad Con tranquilidad ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué mal! ¡Ay, qué buena, Aguamellán! ¡Madre mía! ¡Vete el segundo! ¿Y por qué no hace nada, Courtois? ¿Aquí? Ya se ha cagado Bueno, chavales 2 a 0, eh Joder, cómo juega el Dormund, tío Rápido, rápido Surfe, suelta de rápido ¿Cómo está presionando? No me dejan No me dejan vivir Vamos ¡Ah, lástima! ¡Lástima! Vale, vale, vale Bien, bien ¿Cómo está presionando? Lo estáis viendo, eh Está jugando muy bien el Dormund, macho Bien Así solo Mira, banda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tío! No hagas tonterías, tío ¡Párala, surfe! Pero párala No hagas tonterías Por favor, que vas perdiendo ¡Hostia, macho, vas perdiendo! ¡Párala! ¡Gírate y chuta! Que eso era prácticamente gol ¡Ah! Buah Bueno, chavales Vamos al Descanso Vamos al descanso Ahí No sé si mete a Hazard O continuar con Morata Cuidado ¡Madre mía! ¡Obame ya otra vez! ¡Hostia, puta, tío! Pero está chetado este hombre ¿Cómo puede ser? O sea, no es que sea malo Pero Madre mía 3-0 ¡Buah, surfe! Si no vas a jugar una mierda Bueno, este partido Ya lo tengo perdido, tío ¡Ay, me lo quitó! ¡Maldito chorizo de pueblo! ¡Hostia! Bueno, chavales Final Final del partido 3-0 Bueno Pues es lo que hay Vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Es lo que hay, tío Es que aguame ya, tío No veas Bueno, vamos a ver cómo está el asunto Empate a dos El Atlético de Madrid ha ganado Mónaco también Leipzig al Santos Empate entre Unión y Corinthians El Manchester City ha ganado El Paris Saint-Germain ha ganado a Unión O sea, Universidad de Chile Nosotros hemos perdido Tenemos al River Que ha ganado a Colo-Colo El Palmeiras ha perdido contra el Barça El Peñarol ha empatado contra el Tijuana El Madrid 1-0 De nuevo por la mínima, ¿eh? Contra el Guadalajara Casima ha ganado 0-1 Roma ha ganado Napoli ha ganado a Monterrey Y el Bayern ha empatado contra el Tottenham Bueno, pues vamos a ver el siguiente partido Contra el PSG Es un grupo muy complicado, chavales Así que... Pues... Nada Lo dejamos aquí, chavales Vamos a ver qué tal Siguiente partido Aunque da la vuelta Pero lo veo complicado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Estoy, estoy un poco, un poco Un poco mal, ¿eh? Un poco mal Hasta... Hasta... Gracias.